Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Oye Javier, cuéntanos un poquito sobre esta situación que estás viviendo ya desde hace mucho tiempo con la madre de tus hijos, con Inés Gómez Montt. Hagamos primero un recuento. Pero, ¿hace cuánto fue que conociste a Inés? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó esta relación? No, pues cuando teníamos 14 años, nos conocimos en su casa creo, unos amigos. Oye, vamos a casa de una niña guapísima, pues vamos. Ya llegamos a su casa y yo la vi y dije, pues está medio X, ¿no? Y luego como al año empezamos a salir, de los 15 años empezando a andar con ella y hasta los 25 nos casamos. Los tuvimos 5 años casados. ¿Era una buena relación? Obviamente con Altibajos, pero una relación donde estabas a gusto. Sí, o sea, la verdad yo estaba bien con ella, pues por algo le di el anillo, ¿no? ¿Recuerdas tú en qué momento cambió todo para ti? ¿En qué momento ya no quisiste continuar? Este, pues yo creo que fue al revés. Pues yo empecé a notar como que Inés empezó a cambiar su actitud conmigo. O sea, le decía, oye, pues si no quieres estar conmigo, dilo, ¿no? O sea, ya tu actitud, o sea, el rechazo que estoy sintiendo de tu parte, pues no está padre. Y este, entonces nos fuimos a Acapulco un fin de semana, pues como para estar solos y platicar las cosas, estar con los niños, conviviendo. Este, pues la convivencia era muy, muy complicada. Todo lo que hacía estaba mal. Y este, estábamos sentados en la sala platicando de que, pues, qué íbamos a hacer de nuestras vidas. Y no sé, fue al baño, me agarré mi celular, lo meto, lo veo, checo mis mails, y me llegó un mail de su papá. Convenio de divorcio Javier Díaz Inés Gómez Montt. Pues dije, ¿qué es esto? Se lo empiezo a leer y veo, pues, que es el, pues ya el acuerdo del divorcio. Sale del baño Inés y le digo, ¿qué es esto? Me dice, ah, ¿ya te quieres divorciar? Le digo, ¿cómo? ¿Me lo está mandando tu papá? Yo estoy aquí para tratar de arreglar las cosas, o sea, no. Y diario llamadas del papá y de Inés, ya firma el divorcio, ya firma el divorcio, no sé qué. Le digo, pues tranquilos, ¿qué está pasando? O sea, no lo voy a firmar, o sea, voy a dejar que pase el tiempo. Y si no se da, pues no se da. Pero, pues, no lo voy a firmar así nada más porque sí. Y en eso pasaron como dos meses y me entero que Inés ya estaba viajando con su actual esposo, con Víctor. Hay dos versiones, una es esa de que Inés te puso los cuernos, tal cual, y la otra de que supuestamente tú habías terminado el matrimonio porque te daba asco la cicatriz que le habían dejado de la... Imagínate. Exacto, ¿qué opinas de estas versiones? Pues, ustedes piensen, ¿no? O sea, la verdad no me gusta hablar mal, pero está muy claro qué pasó, ¿no? O sea, yo estuve con Inés 15 años, o sea, no por una cicatrizita, pues ya la voy a dejar, ¿no? O sea, eso es totalmente falso. Ahora dime otra cosa, Javier. Es verdad que durante el tiempo que los niños, los trillizos estaban delicados de salud, ¿tú no estuviste al tanto? 100% estuve ahí, ¿no? Pues diario iba. Digo, este, cuando nací en los triates yo tenía 29 años también. Tener cuatro hijos a esa edad, pues no es tan fácil, ¿no? Este, salir adelante, los gastos, este, enfermeras. ¿La consideras mala madre al día de hoy? No, la verdad no, o sea, al revés, o sea, yo siempre he dicho que eso sí es una super mamá con los niños, pero donde sí le falla es en esta parte, ¿no? De que, pues no me deje ver a los niños, o sea, no estoy entendiendo y que le diga papá, que le enseñe a mis hijos decirle papá a otro señor, pues tampoco estoy de acuerdo. Yo empiezo a salir con mi esposa, de novios, con Carla, y este, y Inés entera, no sé qué pasa, y cuando le hablaba con los niños, este, ¿qué onda Inés, cómo estás? ¿Qué quieres? Le digo, no, pues obviamente hablar con los niños, ¿no? Este, ¿por qué hablas mal de mi esposo? Uy, te estoy diciendo que quiero hablar con los niños, no sé, ¿de qué me estás hablando? No, vas a ver, no sabes con quién te estás metiendo, no sé qué, le digo, oye, tranquila Inés, seguro el señor está al lado de ti. Y, pásamelo, o sea, no quiero que piense mal de mí, o sea, yo no hablo mal de ti, ni de él, ni de nadie, o sea, yo lo único que quiero es hablar con mis niños. Y este, me empezó a gritar y así, pues le colgué el teléfono. Y un día Inés empezó a gritar ahí enfrente de todo el mundo, de los papás, los maestros, de los niños. ¿Por qué finges ser un papá que no eres? Le digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, no estoy obligando a los niños a amarme, ¿no? O a quererme, o sea, no, está tranquila. Y, este, Inésita me dijo, no, creo que mamá está enojada contigo. Y yo, sí, yo creo que sí, me voy a tener que ir, mi amor. Este, te hablo al ratito, sí, papá, ya me paré y me fui. Luego a la semana, este, leo Inés, oye, voy por los niños porque me tocan. Me dice, está bien, este, saber quién se quiere ir contigo. Bueno, pues está bien, entonces ya voy en camino a la escuela. Me habla cinco minutos antes de llegar Inés y me dice, pues yo que tú no iba por los niños, ¿eh? Le digo, ¿por? Pues es que, Víctor, o sea, mi esposo te quiere pegar. Le digo, ¿cómo por qué? No, no estoy entendiendo, pues, qué le hice al señor, o no. ¿Por qué lo, lo provocas? O sea, ¿para qué, para qué complicas las cosas? Me dice, pues yo no le dije nada, tú, tú, tú has hecho todo mal, no sé qué. Este, yo que tú no iba. Entonces dije, no, pues si la semana pasada me hizo un show Inés, pues ahorita la va a hacer el señor, dije, no, yo no voy a hacer shows en frente de mis hijos y de los papás y ni de nadie, ¿no? Entonces no pasé por ellos, pasan dos horas, le hablo a los niños a ir a la casa, este, me contesta Inésita llorando, porque, ¿por qué no había ido por ellos a la escuela? Entonces le digo, mi amor, pues es que me habló mamá y me dijo que no fuera por ustedes a la escuela. Y este, y la mamá, Inés por atrás, no es cierto, yo no te dije eso. Diles la verdad. Y le dije, Inés, en buena onda, ¿sigues? O sea, ya tranquila. Este, tú me dijiste eso, si tú siempre hayas dicho que vamos a ser, este, transparentes con nuestros hijos, pues, lo estoy, lo estoy diciendo transparente, pues tú me pediste que no fuera. No, diles la verdad, no sé qué. Le digo, ah, bueno, ¿quieres que les diga la verdad, Inés? Sí, sí, pues yo con ellos soy transparente. Y Inésita, escuchándole, ah, pues fíjate que me habló mamá y me dijo que no fuera por ustedes porque Víctor me iba a pegar. Y luego, luego le quitó el teléfono a Inésita y colgó. Entonces puede ser que todo, todo venga por, por una situación de celos, que sigue enamorada de ti. No, no sé, no quiero causar más problemas, Víctor. Pero a fin de cuentas es consecuencia de que tú decides volver a casarte, ¿no? Volver a tener una relación. Pues ahí, la verdad, la verdad, o sea, sí, sí fue, pues yo siento que sí tuvo algo que ver, ¿no? Porque, o sea, yo, cuando estaba soltero, cuando me divorcio, pues todo iba normal. O sea, yo iba, veía a mis hijos. Y Inés me decía, oye, ¿te puedes caer con los niños a este fin y te lo cambia para el otro? Sí, claro. Y yo al revés. Y así nos llevamos, perfecto. Cuando le doy el anillo a Carla, después de unos meses, este, pues ahí sí empiezan los temas, ¿no? Este, de que ya no me respetaban mis, mis convivencias cada 15 días. Y la señora cada 15 días me cancelaba y me cancelaba y cancelaba y cancelaba. Hay un acuerdo legal en el que, tengo entendido, quedó definido los días que tú tenías que... Sí, cada 15 días. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿se lo puede pasar uno por el Arco del Triunfo? Pues sí, por lo que veo, pues yo, pues sí. A la señora Inés, pues la han citado varias veces con el juez, pues no va, manda, este, justificantes médicos de que, pues no puede ir, este, paga las multas, ¿no? De que, pues no llega, este, no se deja notificar. Y ahorita tienes detenido ese proceso. No, ahorita ya lo, ya lo, ya lo retomé. Que incluso tengo entendido que has estado afuera de la casa de Inés. Sí, pues ahí está, aquí está el video. No, no, es que no podemos venir a las cuatro, la orden era a las tres. Sí, es que si se van a pasar los mandamientos, que les vale gorro, pues imagínense. Entonces, voy a proceder a informarte de estos jueces, señora Correa, le voy a informar de esto, y lo más seguro es que ya vengan medidas más eficaces. O sea, nada más tomen conciencia de eso. Tomen conciencia de eso. Sí, claro. Nos retiramos. Porque cada quince días yo iba, como para hacer un historial, ¿no? Legalmente que yo sí iba, ¿no? Ahí estoy yo. Aquí está el actuario y aquí está el abogado. Vive en una privada. ¿Y esa es la caseta? Es la caseta, pero peatonal, porque ya me tenían muy ubicado en la de coches. No, ya llegó Javier. No, ya. Sáquese. Ahí viene la camioneta de Javier, ya ni lo dejen pasar. ¿Tú supiste de esa ocasión en la que ella cuenta que uno de los niños, creo que Diego, estaba supuestamente con un diagnóstico de sordo mudo? ¿Supiste de esa historia? Sí, pues totalmente falso. Inés Terca quería ir a... Fuimos a hacerle estudios con audífonos y doctores. Está perfecto el bebé. ¿En cuestión de dinero nunca has fallado, Javier? No, nunca. ¿Qué clásico de qué apps? No, nada. Ahí están todos los... Te voy a parar tantito. Sí, claro. Así que ya se pasa. Es que me robaron mi computadora, pero... Logragué rescatar todo lo que es 2016, 2017, 2018, 2019. Aquí vienen todos los... Mes por mes. Los comprobantes. Todos los comprobantes. Aquí es un dimes y diretes por todos lados y a fin de cuentas... Es que no vamos a llegar a nada. Pues no. No vamos a llegar a nada. Y los que estamos... Tal rato me va a inventar que... Que dejé a Bruno arriba de un edificio y a Inésita sola. Que se te perdió un día Inés, ¿no? Imagínate. Que la encontraron en un muelle a las 3 de la mañana. Tampoco. Tampoco. El centro comercial que los dejaste a los niños. ¿Cómo los voy a dejar, Inés? ¿Cómo creen? Hombre, estaría yo loco. Javier, ¿qué nos quieres agregar a esta entrevista? ¿Qué sigue? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres pedir? ¿Qué ofreces además tú? Platicar, hablarlo, estar con los niños, convivir con ellos. Que me dejen ser papá, ¿no? Es lo único que pido. ¿Te reunirías con Inés si ella aceptara en algún lugar privado los dos solitos? Sí, solos, padrísimos. Echamos cafecito, platicamos, arreglamos los temas. Si hay algún tema ahí atorado, o sea, no tengo problema. Sin vender la exclusiva. Sin vender la exclusiva. Sí, ¿no? Pues algo que nos quieras agregar. Este, pues que Javi, Diego, Bruno, Inésita, los amo, los quiero. Este, voy a hacer todo lo imposible para estar con ustedes. Los extraño muchísimo, son mi vida. Y este, pórtense bien. Muchas gracias.